Bueno, un fantástico variable. Estoy a 125X. Ahí voy a 200X. Dirección sur, concreta. Vamos a ver. Fíjense como pulsa. Modificó totalmente la trayectoria. Un plano más abierto para lograr mayor estabilidad. Ahí la típica perderlo. Vamos a ver. No sé por dónde sale. Si puedo tener una observación de salida. Un claro fenómeno variable, interesantísimo. Evoluciona acá arriba, cenitalmente. Y lo empiezo a tomar en ese ángulo. Lo interesante fue que en el momento en que lo empiezo a filmar, se produce un tipo de viento específico asociado al fenómeno. Es un viento muy particular. Es típico del fenómeno que cuando entra en determinado sector de nubes, luego no sale por ninguno de los laterales, por ningún lugar. O sea, se pierde en ese lugar, exactamente. No. 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 Gracias.